La vida toda de Piedra Buena La vida toda de Piedra Buena La vida toda de Piedra Buena Desarrolló fructuosos vínculos con caciques tehuelches Como Casimiro, Biguá, Fourmantín Garantizando la lealtad de sus clanes Para con la soberanía argentina en la Patagonia Disputada en ese entonces por el gobierno chileno Junto a los comodoros Martín Rivadavia y Luis P Su esfuerzo fue decisivo para consolidar la presencia nacional en Santa Cruz Tierra del Fuego y su proyección Antártica Piedra Buena murió en Buenos Aires el 10 de agosto de 1883 Se fue el más marino de los marinos Dijeron en sus exequias Quizá la condecoración que él hubiera apreciado como la mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!